Cuando das lástima arriba del ring, que patético Pues hace poquito estaba viendo una pelea en una plaza de toros medio vacía A pesar de todos los nombres que iban, buenos luchadores Pero otros que se creen las máximas leyendas y ya, ni las cenizas quedan Estoy hablando de un luchador plateado En el cual, pues, siempre he dicho que cuando ya es tu tiempo de retirarte Ya retírate, mata tu ego, no des lástimas, ya retírate Muchos dicen, ¿por qué está vetado en una parte? ¿por qué está vetado en otra? Porque ya no es atractivo, ya no es un atractivo Ya este luchador ya pasó a la historia de la lucha libre profesional Como son las cosas, y yo no tengo pelos en la lengua para decirlas Pero él, y como muchas leyendas que ya deberían de retirarse Deberían de dejar la imagen, la cual la tenemos de ellos De cuando estuvieron bien arriba de un ring Y cuando te subes a luchar, y estos compañeros, estos juniors Te ayudan para que no te vean mal, para que no te veas mal Para que no te veas ridículo, para que no te veas cansado Es difícil, es difícil dejar este bello deporte Pero a veces que es necesario porque las nuevas generaciones Están empujando fuerte Algunas nuevas generaciones Que respetan a la lucha libre profesional Otras, nada más la están cagando Y dejando en ridículo este bello deporte Pero esa es arena de otro costal Aquí lo que intento decir Es que, ¿cómo es posible Que una leyenda Un super nombre Como lo es este plateado No haya llenado Este, esta plaza de toros Y a pesar de que habían otros nombres muy buenos No la pudieron llenar A eso me refiero A eso me refiero Cuando la factura Te la está pasando la lucha libre Nos la está pasando la lucha libre De tantas pedazas que le hemos hecho Vi muy buenas funciones en esa plaza de toros Muy buenas luchas Pero eso A ayudar A una persona Que todavía se cree ídolo Que se cree Lo máximo en la lucha libre Y ya no lo es Y nada más Algunos andan de la me gusta Por el simple hecho de La persona que es O del personaje que es Que patético Pero en fin Cuando tienes que retirarte Y cuando tienes que tener la decisión De matar a tu ego Para ya no dar lástimas Arriba a Don Green Y tomar la decisión difícil De hacerlo Hazlo Por el bien de la lucha libre profesional Mi respeto es a todos los luchadores Que si aman Y quieren A este bello deporte He dicho Kung Fu Junior Sin pelos en la lengua ¡Gracias! Gracias por ver el video.